hola a todos mi nombre es ángel droid y estamos en una nueva serie de fornite en esta ocasión lego fornite genios aquí lo tenemos somos bananín pero de este lado somos lego bananín ya tenemos esto tenemos un mundo lo acabo de crear prácticamente así que estamos desde cero vámonos para allá le vamos a dar a jugar y directamente genios un mundo completamente de supervivencia modo fornite modo lego un poco de todo así que vamos a ver qué tal nos depara el destino en este nuevo supervivencia que bueno está magnífico ya lo he probado la verdad es que es está curioso no me adecuado a todas las animaciones que tienen y a todo el modo gameplay que va pero bueno vamos a ver qué es lo que qué es lo que sucede no bueno chicos ya estamos aquí hice una pequeña transición pero prácticamente así aparecemos en este mundo y si nada prácticamente sin nada aquí tenemos a una chica y dice puedo ayudarte en algo como deberíamos prepararnos mira parece que hay mucha madera y granito por aquí efectivamente me pregunto que podríamos construir con eso no lo sé pero bueno ya estamos aquí genios el lego fornite qué bonito somos somos un banano la verdad ahora primero que todo y antes que nada lo mismo que hacemos en todos los juegos de supervivencia piedra y bueno en este caso madera comida un poco de tal vamos agarrando de poco en poco espero que la serie les vaya a gustar las cosas como son yo no soy bueno ni sabes en plan nunca había tocado este juego más que para probar si servía jugué quizás un directo con unos chicos pero realmente es que ellos hicieron todo yo nada más me pasaba pasando por el mundo prácticamente y bueno ya estamos aquí entonces volvemos a agarrar todo esto mira tenemos una arañita de este lado le vamos a dar unos moquetonazos pero que se va a quedar loco el chico ven para acá genio y así conseguimos una extra de seda ahora cuestiones aparte también un saludo a todos mis suscriptores obviamente que me están viendo por aquí y bueno uno de ellos es el rey palomo saludazo rey palomo que me había dicho en el directo genio sabes que es lo interesante de este juego lo interesante va a ser que consigas hombre primero lo primero bueno comida obviamente y si en dado caso llegas a ver un desierto pero al mismo tiempo llegas a ver el tema mira podemos acariciar las ovejas eso no es del minecraft en minecraft tienes que matar bueno siempre la cosa se supone que me dijo si tienes un desierto y un bioma helado lo más cercano posible a eso es recomendable empezar a hacer mi base desde ahí así que vamos a analizar un poco la situación por cierto probablemente el audio el micrófono y toda esta situación pues esté un poco bajo porque me acabo de comer una chuleta que impresionante dice creo que esos recursos nos van a venir bien pronto anochecerá una fogata podría darnos calor y protección yo me ocupo porque queremos una fogata bueno porque seguramente la temperatura estará bajando que bueno ya tenemos cosas interesantes el menú la interfaz la voy a explicar en un segundo mientras estamos haciendo esto arriba a la izquierda tenemos un círculo que prácticamente es de carne en este caso pues tenemos los corazones a la izquierda de los corazones pues tenemos nuestro personaje donde hay una barra de color verde en la cual se va llenando dependiendo pues lo que vayamos comiendo es como la barra de chuletas de minecraft prácticamente esa es la parte de la comida del juego y la tenemos que tener por lo general siempre pues hasta arriba no para tenernos bien comiditos mira tenemos unas bajas ahí que se me dio leche a la guía porque pues como están todas juntas ahí está por cierto otra cosa micrófono puede que suene extraño computadora bueno va más que mejor porque porque ahora estoy jugando con mi nueva rtx 40 60 ti de titanio y pues se supone que da muchísimo mejor rendimiento que mi rtx 30 60 viejita que murió por la patria pero bueno no pasa nada así que estamos como a unos 30 fps es más se supone que mi tarjeta gráfica actual la 40 60 ti da de 40 a 50 fps es más que la 30 a 60 así que supongo que no va a haber lageados lageones lagones no sé exactamente cómo se pronuncia y un poco más no pero muero 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 que encontramos madre del amor hermoso me dejé chisporjear por una araña próximamente vamos a tener armas armaduras y todo eso sí que esa situación no ahora cosa impresionante primero quiero ver una sola cosita y es que que hay en esa casa genio que puede haber en esa casa tiene que vamos a ver oye por cierto esta clase me recuerdo mucho a una de ford de hecho son las de ford no pero como que en otro universo vamos a acariciar aquí la banda impresionante mira como que decimos la vaca genio y de este lado bueno ya tenemos un poquito de tal eso no lo puedo romper de este lado mira tomamos una pila frambuesa tierra y semilla de calabaza que más parece una zanahoria pero que puedo hacer que puedo decir nos recogemos esto lo podemos lanzar hoy estoy muerto gente hora de levantarse regresa a tu mochila para recuperar tus objetos perdidos las mochilas están marcadas en el mapa vale ahora sabemos cuestiones curiosas cada vez que yo muera voy a volver a aparecer en una grieta perfectamente pero hay un haz de luz de hecho esto lo hizo completamente a posta sabes para que ustedes me creyeran si si hay un haz de luz que va a brillar a lo largo del mapa tengo entendido que no importa las veces que muera el inventario no se acaba genio no se acaba el inventario seguirá ahí perdurando por la eternidad y prácticamente solamente es cosa de que yo vaya por mis objetos y ya estaría cosa buena de que acaba de explotar me dieron bastantes recursos que voy a tomar fácilmente otra cosa mira tenemos una antorcha aquí está mi mochila prácticamente todo lo que teníamos pues lo tenemos de este lado ojito pestaña y ceja y hasta los cajoncitos estos se abren qué guapo no y viene un lobo a ver lobo no me estés tocando a la oveja hay ingenio madre mía le acabo de ingenio ingenio que yo jugué al dark souls siempre hago este chiste pero bueno ahí estamos bueno 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 espero que sigamos corriendo no seguimos corriendo genio no seguimos corriendo y no le pasa nada si aviéndola esta madre mía del amor hermoso voy a palmar y voy a palmar dame mi antorcha que no me dejan dar mi antorcha vamos a pasar de este lado se supone que no estamos caminando tomamos el néctar de los dioses la leche ahí estamos ahora si quieres pelear que quieres pelear genio bueno bueno que yo vengo de matar a frederick jugerson hay bueno 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 impresionante a puro puño limpio genio te va a matar un plátano ahí están herbívoros contra carnívoros genio que yo soy un plátano que a mí no me comes no estoy hecho de carne mira genio impresión oye los lobos comerán la verdad es que no lo sé bueno bueno intentamos hacer lo suyo no esto es facilito genio una vez vienes de de jugar el den king dark souls demon souls esto es un paseo por el parque espero que no todos los enemigos sean así porque voy a empezar a chillar y ya viste lo que tenemos aquí esta cosa que bueno 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 oye por cierto los cofres me los puedo llevar de alguna forma no lo sé la verdad a ver vamos a poner esto en el inventario volteamos aquí que se puede que se puede que se puede hoy ahí ahí me han engañado como la copa de un pino genio vámonos que nos vamos ahora allá está el bioma desierto y no el bioma desierto genio que estoy diciendo yo allí está el bioma helado bioma desierto tenemos que ir a buscarlo otra cosa necesitamos sí o sí buscar un sabes un lugar para resguardarnos empieza la lluvia tócate las narices genio como que va a empezar la lluvia hay ingenio muerte 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 mi primera ahí está mi pero no esto no me lo esperaba genio internauta como los que nos vamos un que esquivadita te acabo de dar manolo que esquivadita te acabo de dar manolo bueno 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 oye oye no puedo quemar con el fuego sería genial que pudiera dar ahí palazos de fuego ahí un dos tres bueno 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 ahí sí me puedo dar genio impresionante no pasa nada sabes en plan no me asusto creo que quita muy pocos corazones para lo que de verdad es ahí está sabes yo diría con tres golpes estoy bueno con dos golpes mínimamente ya estoy fin pero no me aguanta mucho mira que me quita media vida es imposible media vida bueno ay madre mía para los que no pueden dar souls sabrán a lo que me refiero con un golpe estás que yo en el mapa ahora vamos a tomar tantita lechita así nos recuperamos un poquito de comida y al mismo tiempo los corazones y seguimos obviamente el camino el sendero de la calabaza genio ahí lo tenemos por cierto recojo todo lo que ve aquí tirado la calabaza según yo también se puede comer mira qué bonito genio y al parecer como que nos llenaría más no porque como que está más jugosa la calabaza más grande y poco sería otra cosa nunca me he encontrado un desierto la otra vez que lo jugué en el stream no me llegué a encontrar ni un desierto genio pero bueno vamos a analizar oye pollo que haces aquí te voy a acariciar el pollo ahí está genio hay una cosa 1 1 1 me como un huevo enfrente tuyo genio me como un huevo enfrente tuyo no la verdad es que no la genio mira mi antorcha lo que me hiciste hacer hermano lo que me hiciste hacer mi home lo que me hiciste hacer mi chavín a ver pasamos este para acá estaría guapo que el muñeco se siguiera moviendo aún con el inventario abierto sabes lo que se hace en fortnite no ahí me como un huevo y simplemente ustedes están diciendo oye ángel que estás haciendo hermano que estás haciendo que tienes que construir lo sé lo sé tengo que construir pero lo que realmente quisiera sería encontrar el bioma deseado sabes entre desierto hoy esto es nuevo no sí 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 esto es completamente nuevo voy a venir a indagar a que se puede abrir la puerta y toda la situación genio me lo llevo a casa pero como un queso genio ahí lo tenemos baja ya tenemos aquí los tocanarices no esto por aquí dividir no yo lo quiero tomar tenemos flechas por cierto impresionante ya sabemos que en este juego vamos a tener algún tipo de arco o parecido el mapa bueno no me he encontrado mucho la verdad el mapa lo veo bastante bastante genérico por el momento estaría guapo que le metieran sabes qué cosa estaría guapo que le metieran a este fortnite ahí ahí si un desarrollador de fortnite me está viendo y habla español y tal o sabes en planes bilingüe te voy a hacer considerar algunas cosas bueno una madre mía con esto mete metan o bueno si no sé exactamente si si quien sea el encargado de eso pero si es así mete mecánicas parecidas a red of the wild sabes en plan years of the wind o wind o un genio mi inglés no está bien definido aquí o también de henshin impact que bueno obviamente tiene sus mecánicas propias y tal mecánicas como esas yo creo que en un mundo de lego fortnite estaría guapísimo genio oye eso de allá que es no me digas que ese de allá no genio estamos viendo una luz en el fondo me llama muchísimo la atención genios para no hacer pesado todo esto hagamos una pequeña transición así que regresamos entre ordena bueno genios me está persiguiendo un esqueleto ahí toca narices hermano madre mía del amor hermoso bueno bueno sabes el truco de los tarzón esquivar golpear esquivar y golpear y obviamente ver cuando cuando vas a hacer esto no el golpe uy qué es lo que tenemos aquí vaya invernar licuado de vallas receta de objetos amigo mío o sea vamos a poder ir cocinando de poco en poco bueno 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 ya te digo yo me estoy congelando la 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 me estoy congelando el plátano genio vámonos de aquí madre mía del amor hermoso hace mucho frío lo sé lo sé lo sé lo sé lo sé hace mucho frío pero genio me estoy muriendo comida de los dioses mira que tenemos de este lado una casa amigo mío que si me voy yo para allá hace bastante frío no a ver me como esto por aquí perfecto eso me está llamando la atención eh me está diciendo oye ven a mí ángel qué es eso de acá es carne seguramente habrá muerto algo por ahí bueno 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 pero me quieres dejar por favor frío madre mía del amor hermoso quién diría que no puedo sobrevivir ante esto o qué genio que me estás viendo ahí golpe 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 pasamos para acá perfecto pues llegamos a este lado mira tenemos un huevo grano de trigo y semilla de calabaza supongo que esto a futuro lo voy a poder a plantar que sería lo más lógico no mira tenemos una banquita ahí está mira mira me encanta cuando oye oye por cierto perdí el punto lo que no me está gustando de aquí este que estoy en una zona cerca en donde me está marcando que hace mucho frío pero bueno si ese es el caso este es el lugar que más encontré que pues está plano no hay mucho alrededor bueno allá va a estar el bioma de la nieve de este lado no encuentro bioma de desierto yo digo que ya estuve caminando mucho así que lo más lógico sería que por aquí empiece a hacer mi casa que bueno sería no sé exactamente dónde es que este puede ser un buen lugar no lo sabe lo vamos a hacer acá va que va ahí está entonces vamos a sacar la construcción ponemos una fogata necesitamos nada más tres de madera para hacer una fogata que fácil otros juegos te piden mucho más requisitos pero bueno vamos a hacer aquí o gatita vamos a hacer el banco de fabricación fabrica herramientas armas equipamiento de supervivencia y accesorios básicos mejora tú y ya no me dice solamente me dicen que mejor es mí lo vamos a estar poniendo más o menos ahí para que no quede todo junto a cerradero tenemos parcela de jardín amigo mío planta semillas dentro y míralas crecer a cerradero construye objetos como tablones y varas para usarlos para la fabricación esto supongo que me va a funcionar así que lo vamos a hacer de poco en poquito lo vamos a separar con separación de cuánto diría yo uno dos tres ahí está separación de tres perfectamente las recetas pues completas tenemos una ruca genio trae objetos como hilo cuerda para usarlos en fabricación amigo mío del amor también tenemos una cabaña clásica con lo que mira vamos a empezar de este lado supongo que lo quiero dejar lo más parejo posible uno dos tres perfectamente ahí lo tenemos ahora empezamos la construcción con estas piezas cuando los perros se fueron ahí estamos facilito y dice modo ajuste cambiar como cómo cambiar partes genio que es de poco en poco y ya solamente quedaría esto bueno 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 impresionante no tiene suficientes recursos amigo del amor hermoso que me faltan algunos recursos es verdad maderita y toda la situación sino a ver empezar madera sí 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 siempre requiero madera genio bueno no pasa nada de poquito en poquito vamos a hacer esto madera como la podemos conseguir primeramente oye que podemos utilizar acá hacha del bosque madera y granito creo que estaría muy bien conseguir tantita madera supongo que va a ser de los árboles porque no tenemos otra forma no de momento para golpear algo así que vámonos para este lado o a genio tenemos frío es que no me lo creo estoy en el bioma del frío hermano en el bioma del tiquití ahí está mira recogemos granita más no poder sin la vida me da granito voy a ser un granoso genio toma genio impresionante la araña de verdad es que con la araña de verdad con la araña amigo bueno 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 misión principal e encontrar madera no sé si destruyendo esto se puede destruir genio yo creo que se puede destruir de hermano y que me da me da madera shows for a inis vale de todas maneras es matorral supongo que esto en algún momento de mi vida lo voy a empezar a evitar ya que no son como construcciones que me vengan bien a mi vida y lo tenemos perfectamente perfectamente y esto es bueno consiguiendo aquí maderita como si de verdad no vieron mañana empezamos a aplicar a que si dejo el apretado el mouse también funciona ahí de bueno 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 impresionante vámonos de este lado colocamos la mesa de grafteo nos hacemos una chica nos hacemos un piquito también efectivamente al pico que ya no me alcanza genio bueno tampoco pasa absolutamente nada donde están los arbolitos que iba a talar que dije que estaban muy cerca no tengo la más mínima idea pero bueno acá hay otros espero que en este lado no haya frío porque si hay frío amigo mío poco puedo hacer si se puede cortar genio vámonos que nos vamos un dos tres cuatro cinco seis y mira toda la madera que me está dando y aparte este arbusto también se puede romper impresionante genio lo tenemos marcado lo tenemos marcado cuánta madera estoy llevando en ese momento un dos tres cuatro un dos tres cuatro un dos tres cuatro bueno 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 hoy es este duro más eh madera 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 un poquito de este ahí está mi casa bueno es que esto es impresionante no sé si me voy a acabar toda la madera de aquí pero si no hacemos una pequeña transición nos vemos en un segundito vale genios ahora me he dado cuenta los pollos al parecer se comen los objetos que tenemos a este lado acabo de ver un pollo comerse una herradera de estas que me salen o no sé si sea eso que haya pasado pero de verdad ahora siguiente pregunta que me da al jugar este yogo los sabes en plan las estas cosas las armas armaduras se gastan cuando yo pico una sola vez sabes en plan si doy un golpe se gasta o es hasta que se usa por completo y se destruye algo no tengo idea pero bueno lo vamos a empezar a hacer de poco en poquito supongo que ya voy a necesitar obviamente otra hacha del bosque efectivamente vamos a empezar a fabricar esto por aquí fabricamos un pico de este lado ahí lo tenemos y entonces tenemos el pico por acá este por acá este por acá esto es que comida bueno 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 al inventario genio no lo necesito yo ahorita en la cerradero podemos empezar a usar la pala sino porque me pide vara de madera y tablones y estos se ponen de este lado miraba de madera asignar le ponemos tres varas de madera impresionante cambiar la receta eliminar todo y esto ya me lo voy a llevar a un amigo mío vale los menús no son tan difíciles de comprender creo que es fácil de primera si eres un principiante pues obviamente ahora esto se hace automáticamente sabes si me salgo de la mesa del crafteo sigue funcionando perfectamente y esto es tan guapo y aquí vamos a necesitar que se yo 9 10 de este lado teníamos 3 así que si se ha genio pero seguimos haciendo esto 3 4 y 5 amigo mío genio tenemos que cambiar de receta porque si no si 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 porque si no nos sale entonces ya tenemos la pala a bueno necesitamos un tabloncito mínimamente ahí está ponemos la pala de este lado la fabricamos aquí si no nos podemos salir del menú mientras fabricamos esta palita y con esto donde la tenemos mira ya tenemos esta cosa acá no lo vamos a poner como en el minecraft porque porque así ahora para esto se necesitan cinco varas de madera ojito pestaña y ceja cuidadito con esto no se inventario lleno genio ahora que voy a hacer con esto tenemos un cofre en esta casa supongo que lo vamos a poder utilizar de aquí pues hasta que tengan los recursos necesarios no ahora depositamos todas las semillas que tenemos a este lado perfectamente al igual que cosas naturales supongo yo mira tenemos un poquito de lana tenemos un poquito de carne y hoy cada cosa te va diciendo que te da impresionante bueno bueno 11 11 esto está bien en esto está bastante bastante bien en saberlo ahora directamente creo que esto se sigue haciendo tenemos siete tablones ocho tablones con el otro nueve tablones y bueno de poco en poco no nueve tablones tomamos todo y ahora hacemos esta fórmula bueno bueno esto es un poco poco para darle tiempo eh sí 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 mira que también tenemos con cuerda pero la cuerda supongo yo a ver fabricamos antorcha no sé cuántas serían buenas fabricar pero lo vamos a dejar así sale tenemos las antorchitas tenemos y es genio vamos a ver si podemos colocar la santo nada genio no se puede colocar de esa manera entonces la palantamos de este lado ponemos la antorchita y dice empezar a construcción es que yo no quiero que empiece la construcción mira está loquísima mi 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 bueno ahí ahí la pusimos bien no ahora esto lo vamos a poner es que se va bastante se va bastante genio entonces qué es lo que podemos hacer hacemos esto la plantamos para allá y supongo que más o menos sería la forma de colocar antorchas aquí porque no le veo forma agafamos todas estas utilizamos esto para hacer una espada corta que va a venir de perlines y el escudo necesita cuerda pero recuerden chicos que para esto en el banco de no como era en el menú de acá pedían una una rueca genio que necesitamos para de madera y gala de lobo tenemos lo suficiente de hecho y me van a preguntar oye ángel no tienes gala de lobo sí que tengo genio solamente que la dejé acá garrita de lobo me la llevo de este lado y ya tenemos para hacer nuestro cómo se llama esta cosa una rueca bien 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 lo vamos a empezar a poner hay uno dos separación uno dos tres ahí está perfectamente bueno es que todo está bien etapa 3 de 4 construye la rueca tengo hambre genio no me lo creo que voy a comer todas esas semillitas vamos a poner este para acá para tenerla en la mano pero mira 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 cómo vamos a ir comiendo por ahí de poquito en poquito y ya estamos bien alimentados y lo herramienta común esto se puede hacer acá no amigo mío podemos hacer cuerda pero que me pide para hacer esto del escudo necesitamos cuerda justamente y la cuerda se consigue con enredaderas así que creo que viene bastante bien esto de las entrenaderas vamos a empezar a hacer 20 porque supongo que son necesarias y los de lana y los de seda bueno 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 impresionante y aparte solamente necesitamos uno para hacer nuestro escudo y cinco tablones ahora la pregunta es dónde están mis tablones bien 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 y esto esto lo voy manejando bastante bien esto lo voy manejando bastante bastante bien también me hubiera que te puede combinar a genio como que se combinando objetos a qué se refiere con esto amigo mío creo que sea que se refiere la combinación de objetos soltar tal creo que me acomoda todos los objetos del inventario si están pues sabes separados y un poquito así no creo que esa es la opción de combinar bueno lo vamos a dejar de ese lado vamos a tomar un poquito de esto vamos a tomar un poquito de cuerdas vamos a tomar un tablón citó que me viene bastante bien ahí estamos tomamos este hacemos un tablón simplemente o dos tablones tampoco basta nada y se va a hacer de noche genios aquí ahora sí vamos a probar por primera vez la espada que te queda loco genio y aparte bueno también tenemos una casita de este lado y si las cosas me vienen mal pues me voy a tener que esconder por aquí porque no hay de otra también voy a intentar talar estos arbolitos que me quedan oye por cierto los árboles qué onda cómo se se restaura y no se puede romper ese tipo de árboles con este tipo de hacha supongo que necesitaremos una hacha más tocha y ya con esto genios que daría el escudo a necesito 5 y hoy allí está de curva genio ballesta de curva hermano si la ponemos aquí se puede poner esto acá no se puede poner genio ya quería yo que esto sea bueno 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 recargamos y que le podemos dar al pollo pero bueno no le quiero dar al pollo el pollo es bueno el pollo es mi amigo genio y tenemos un enemigo lejos ya le podemos dar ahí con la ballesta laje ni veces para lanzar antorchas no quiero lanzar mis propias antorchas hermano vámonos que nos vamos está quedando bastante bien está quedando bastante bastante bien bueno no quedó en medio como me da ansiedad que no quede en medio es que es imposible genio bueno 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 impresionante recojo de esta recojo de este nos quedamos con este y bueno nos vamos a meter en este lado que viene a ser nuestra fuente de calor en la noche creo que lo llevamos bastante bien la primera noche le estamos marcando como si de verdad ahora que más podemos hacer en la roca bueno los perros de fuera impresionante tablones de madera no tenemos para hacer porque necesitamos evidentemente madera me voy a adentrar un poquito ahorita a los confines del peligro genio y en este caso pues sería allá arriba porque no tenemos otra forma más de conseguir madera creo que lo estamos haciendo bien genios creo no estoy seguro probablemente no estemos avanzando como debería y obviamente hay muchos glitches que ya he visto a mucha gente utilizar glitches en este juego pero yo quiero hacerlo lo más legal posible porque porque de qué me sirven los glitches genio me sirven de mucho claro que sí pero le quita la experiencia completa al juego y eso es algo que no me convence del todo así que lo vamos a hacer todo legal que nos vamos a construir nuestro mundo si llega a actualizarse el juego mira se acaba de romper mi hacha perfectamente si el juego se llega a actualizar que yo creo que es lo que debería de hacer a mira abajo a la derecha estoy viendo se gasta por golpe perfecto es como en él no sé sabes en plan creo que en minecraft no en minecraft se gasta hasta que se rompe el bloque por completo y desde el lado tenemos una casa que yo no lo había visto pero miro 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 que el esqueleto ahí de fondo me está viendo me está diciendo ahí que pasa manín entonces no pasa nada y yo tengo bueno 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 madre mía del amor hermoso que headshot te acabo de meter genio que que muerto muerto no hay que dejarlo salir genio perfectamente impresionante me está gustando esto como como la copa de un cepillo a ver que tenemos aquí adentro o genio esto ya si rompo el cofre me lo llevo o se rompe creo que se rompe y creo que ya lo había visto no me lo creo de todas maneras el cofre como que se siguió abriendo durante un ratito más aquí tenemos más enemigos obviamente los vamos a estar matando tenemos un lobo ahí enfrente que es un poco más difícil creo yo ahí está perfecto bueno 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 impresionante vamos a empezar a matar todo lo que se pueda todo lo matable lo matamos que que somos leones o gatitos un dos hay un golpe que me dejé privado y eso de allá que es es un lobo justamente mi oportunidad venir acá pero con la cara destapada hay hay genio bueno 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 no lo dejé loco lo dejé tontísimo al pobre quiero más enemigos genio quiero más enemigos no me digas que eso es lo único de enemigos que hay en este juego lobos y esqueletos me va a quedar muy mal esto de acá bueno 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 ya tenemos tres enemigos a que los esqueletos se pelean con lo bueno 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 hay ingenio me lo llevo me lo llevo ven para acá oye a lo bueno se le podrá dar huesos y lo puedo domesticar perfectamente quién es el que está allá bueno más esqueletos no vamos a bajar esta comida de acá que me recupera bastantes corazones y al mismo tiempo comida y es lo que necesito justamente así que vamos a empezar a matar a estos chicos conseguimos puestos que supongo que en algún futuro me van a empezar a ser bien bueno 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 ese vino con un pico zapato que se queda loco a ti a la cabeza genio impresionante que también hay headshots no el sistema de headshots se ve marcado en este juego pasamos de este lado lo ponemos por acá tenemos varios picos ahí combinados en ojito pestaña y ceja tenemos bastante pico así que de picos no creo un aquí va a haber un problema he perdido mi casa he perdido la 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 bueno 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 cómo le vamos a hacer y agarramos granito madera esto me sirve todo esto me sirve en vez de andar cortando y talando árboles los agarros del suelo ya estaría la noche se está poniendo expectante genio los está poniendo como si de verdad ah ahí está la montañita donde estaba sí sí más o menos me estoy orientando más o menos me estoy orientando porque se supone que esa casita es la que estaba en la colina y obviamente por aquí estaba mi casa mira qué bonita se ve mi casa desde lejos genio se ve preciosa tú quieres pelear tú quieres pelear pues te voy a dar en la cabeza que te quedas lo que te puedes recoger las estas sí 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 y yo y yo y yo le quiero dar en la cabeza vámonos vámonos genio impresionante ahorita esqueleto que veo esqueleto que manqueo pero mira 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 y se acaba de esconder pero porque tengo entendido de que ya va a amanecer mira qué bonito genio el sol saliendo la cuesta de sol y yo con esto lo voy a ir dejando así que bueno chicos espero que el primer capítulo les haya gustado bastante ya saben que si es así un gran like comenten y compártanlo con todos sus compañeros suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos mi nombre es ángeldro 97 y nos estaremos viendo hasta la próxima hemos construido nuestra primera cabaña simple y también tenemos para hacer una aldea esto de la aldea como que lo voy a poner acá no uno dos tres cuatro cinco solamente que quede parejo y ni hoy estamos azul como ángeldro 97 efectivamente mejoras de nivel disponible como está eso genio a mejoras de nivel pero acá tenemos colgante acogedor bueno sirve bastante bien entonces los aldeanos se equipan con un colgante de vida exploradores amistosos visitarán la aldea y un amigo mío yo diría a mejorar la baja genio mira esto es parte del nivel sí 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 esto es parte del nivel genio y con esto vale estos son como los niveles no o sea en el primer nivel tenemos estos tres segundos y así vamos a avanzar hasta ser nivel 90 mil genio quiero tener mi propia aldea y obviamente se van a empezar a acercar a aldeanos como acomodar lugar genio vámonos que nos vamos que hay esto esto me va a servir pero de pingüino vamos a ver para qué sirve para qué sirve se estarán preguntando y yo sí sé para qué sirve en el mapa me va a aparecer en mi zona esta genio a ver lo vamos a poner aquí ya estaría vamos a poner que es nuestra casa de color azul obviamente y ya estaría en el mapa bueno es que ahorita estoy muy cerca genio perdón por esto yo yo ya me despedí pero mira ahí está mi casa y mis todos así que bueno chicos ahora sí me voy despidiendo se me cuidan todos hasta la próxima y nos estaremos viendo en el próximo capítulo de fortnite lego supervivencia de todo chao chao mira el la taloguerio adiós